El acercamiento de la depresión tropical 18 formada en el mar Caribe a unos 600 kilómetros de distancia de la costa Caribe de nuestro país generará influencias de lluvias en el territorio nacional, estas de débiles a moderadas. Se esperan lluvias de débiles a moderadas en todo el territorio nacional, con las mayores cantidades de precipitación esperándose entre miércoles y fin de semana. Esperamos que la lluvia sea principalmente en Pacífico y centro del país es decir, la región occidental, centro y sur del Pacífico y la región central nicaragüense. Las lluvias se generarán en la tarde-noche y se mantendrán cielos denublados a parcialmente nublados durante toda la semana provocando una disminución en las temperaturas. Las temperaturas disminuirán un poco, tendremos valores entre 30 y 34 en la región del Pacífico y entre 28 y 30 en lo que son las regiones nortes del territorio. Vientos entre débiles y moderados. Las condiciones de mal tiempo durante la semana, según el experto, son típicos de la temporada. Les informó Paracrónica TN8 con imágenes de Ernesto Rizo. Ana Sofía Mora.